Cada primero de mayo después de elecciones legislativas, la nueva Asamblea toma posesión y para ello debe cumplir con su reglamento interno, conformar una comisión de transición con diputados recientemente electos que coordina el traspaso entre la Asamblea saliente y la entrante y crear un protocolo de entendimiento. Para este protocolo, los partidos negocian entre sí y definen quién asumirá la presidencia, que no necesariamente será para el partido que resulte ser la primera fuerza política o con más diputaciones. Además, se define cómo estará conformada la Junta Directiva, cuya composición en número puede variar según lo que se acuerde. Y también se determina cómo y quiénes integrarán las distintas comisiones de trabajo, que se dividen en permanentes, transitorias, ad hoc y especiales. Pero, ¿para qué sirve la Asamblea Legislativa? Según la Constitución, el órgano legislativo es necesario para crear y reformar leyes, así como para elegir a funcionarios de segundo grado, como lo son los procuradores, el fiscal general y los magistrados. ¿Cómo cumple su función? Al ser un órgano colegiado, toda aprobación depende de las votaciones que se den en el Pleno, que pueden ser por mayoría simple o por mayoría calificada. La mayoría simple se consigue con 43 votos, es decir, con el 50% más un voto de los legisladores, y es necesaria para crear nuevas leyes, reformarlas en su totalidad o en parte, así como para derogarlas y para retirar el fuero a funcionarios públicos. Para las aprobaciones con mayoría calificada, se requiere de las dos terceras partes del Pleno, 56 votos a favor, y se usa para ratificación de préstamos, superar vetos presidenciales y para elecciones de titulares de la Fiscalía General de la República, magistrados de salas de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo Electoral, así como los titulares de la Procuraduría de Derechos Humanos y la General, entre otros. ¿Por qué existe esta mayoría calificada? Es como para darle mayor legitimidad a los mandamientos o a las aprobaciones que se realizan. Y luego, efectivamente, hay una mayoría calificadísima, como me dice, o supercalificada, que es tres cuartas partes de la Asamblea Legislativa. Y esa votación, 63 votos, son los necesarios, por ejemplo, para temas relacionados con el territorio nacional. El sistema político salvadoreño está diseñado para generar llaves que no permitan el poder absoluto de un solo partido y obligar a la negociación. Pero la Asamblea también tiene la función de balance en las políticas de gobierno. Cometemos dos grandes errores. Uno, que la Asamblea tiene una capacidad solo de legislar, de hacer leyes o modificar leyes. Y el segundo error es pensar que tiene poder como mini presidente. O sea, la gente en su mayoría cree que el diputado casi que puede detener la implementación de la política de salud, por ejemplo. Los diputados también tienen la capacidad de hacer contraloría sobre lo que está haciendo o no bien el ejecutivo. Para el caso de las reformas a la Constitución, la Asamblea necesita de 43 votos para la primera aprobación y de 56 votos de la siguiente legislatura para que sea ratificada.